Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El hermano de David la Bestia decidió asistir a este evento de manera incógnita, pero los seguidores del Exatlo en México no tardaron en darse cuenta de quién era. Rápidamente tuvo que ser expulsado fuera del evento en compañía de un equipo de seguridad. David no tardó en compartir unas historias de Instagram en donde se le veía en compañía de su hermano, quien de manera divertida le contó lo sucedido e incluso le mostró videos de los hechos. Y es que Lan, el hermano de David, relató que asistió al evento de la firma de autógrafos con cubrebocas y una gorra, pero que algunos fans del Exatlo lograron reconocerlo y que rápidamente el hermano tuvo que ser sacado de la fila para ser escoltado fuera del evento por tres elementos de seguridad. David quedó sorprendido a ver el video en donde la multitud que se encontraba en la fila de la firma de autógrafos reconocía y vitoreaba el nombre de Lan, quien lamentablemente no pudo encontrarse con su hermano ese día. Sin embargo, la experiencia quedó como una divertida anécdota y David no se encontró a molesto, por lo que los hermanos únicamente se rieron de la situación. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.